Bueno, mi gente, me encuentro aquí con uno que es mío de la Old School Joint. Ay, mi madre. Engie. El Tóxico. Bienvenido a la República Dominicana. Gracias, hermano mío. Gracias. Gracias. Coño, cuánto tiempo, manito. Aunque uno se veía por allá, por Europa, pero ya RD. Ya aquí otra cosa. RD ya te trañaba, manito. No voy a... Ya. ¿Qué es lo que es? Mi gente, acabado de llegar. Ustedes saben. Acabadito de llegar RD, manito. No me iba a perder esa ocasión de pasar por donde mi amigo, el Tóxico. Una leyenda, señores. Le digo que Engie es un tipo que, que te digo, ha contribuido mucho. Hay algo que se llama el mundo tiguerial y mucha gente tiene que entender que eso es un sistema. Porque cuando Engie, me acuerdo yo hace mucho, cuando Engie controlaba la victoria, en esa época, Engie contribuyó muchísimo con que se reformara el tipo de control. El sistema, claro. El sistema. Que existe en ese momento. Sí, porque acá había mucha precariedad y Engie colaboró muchísimo. Incluso puso, yo creo que fue un almacén. Sí, sí, puso un almacén dentro para que se vendiera más barato al preso. Tú sabes que normalmente el preso compra caro porque dentro. Sí, sí, que ese sistema, tú fuiste uno de los que regulaste ese sistema. Fue el primero. El primero. Aparte de eso, tú sabes que allá había un basudero dentro. Sí, sí, sí. Que afectaba a la visita de los niños. Que por eso no se aceptaba la visita de los niños en ese tiempo. Pero yo puse de mi parte, conjuntamente con las autoridades que habían allá en ese tiempo, y pudimos sanear ese basudero. Oye, pero bien. Y como, dime una cosa. Yo siempre te he querido preguntar eso, manito. Cuando tú llegaste, ¿no se te hizo cuenta arriba lo primero cuando tú adaptaste a ese sistema? ¿Al sistema de control o al sistema de preso normal? Acuérdate, un sistema de preso, a lo primero. Tú llegas siendo un preso. Sí, un preso normal. Tú no puedes ser control desde que tú llegaste. Entonces, cuando tú llegas a la victoria, porque yo sé que tú eras picante en esa época. Claro. Porque en la calle sonaba, en y, en y, en y, en y, por aquí, en y, por ahí. Tú eras un chamaquito. ¿Qué edad tú tenías cuando tú...? 21 años tenías. 21 años. Ya cuando llegué a la victoria, en el 1996. En el 96, ya tú sabes, que estaba todo el mundo chamaquito. Entonces, cuando tú llegas, ¿tú nunca habías caído preso? Y en sistema de... Sí, yo me he caído preso, yo me he caído preso. Pero, oye, ¿qué viene sucediendo? Entonces, tú sabes que uno va creando una fama fuera. Poco a poco. Que ya cuando uno llega adentro, ya uno, por más que uno que vaya y venga, ya uno es conocido. ¿Nadie te quiere, de que marcha? No. No, no. No, no, no. No, 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 limpieza, 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 se quita el cloro. Como decíamos, eso es un autointerés. Ese es indetergente. Digo, agárrate ese cloro. Ese es indetergente. ¿Cómo la libre hace? Sí, para que vaya limpiando. Entonces, cuando tú llegas, tú te adaptas al sistema. Por ejemplo, ¿cuándo tú hiciste esa vez? La última vez que yo salí, que fue cuando controlé el penal de la victoria. Y controlé otras cárceles ya de los campos. Hablando ya en... ¿Antes de eso? O sea, antes de la victoria, tú controlaste otro campo. Sí, en Cotuí, Cotuí. Cotuí, o sea, que tú venías braviando. ¿Y quién era que estaba? O sea, aquí en tu derroca, como que te dicen. Porque tú sabes que había un control. En Cotuí. Cuando tú llegaste, ¿había alguien? Sí, había alguien. En ese entonces existía un control que le decían Juanito. Juanito. Allá en Cotuí. Puede ser. Puede ser. Un saludo. Un saludo para Juanito. Un saludo para toda la gente de Cotuí también, porque yo me di a querer allá. Allá yo te conozco. La cárcel para el hincado de Cotuí. El boss, Junior, que mío, mío. Saludo para todos ustedes allá en Cotuí. Claro. Acabo de llegar, mi gente, y el primer lugar que pisé fue la nave del señor Tocicró. No, buye. Entonces, ¿cuánto tú hiciste en Cotuí? Hice un promedio casi de un año. Un año. Ahí dentro. Pero te hablo que eso fue... Y una bacanería. Sí, sí. Luego, a los par de años que hay a la victoria. No, tú sabes que... Déjame explicar este pedacito. Ok. Tú sabes que yo llego a Cotuí, pero fue una batalla. Para uno poder adquirir ese poder de control, porque nada te lo dan dado. No, es lo que te dije. ¿Entiendes? Dije, ese es fulano entre ellos. No, es una batalla. ¿Qué sucede? Que dentro de esa batalla se arman motines y se arman cosas, porque yo lo que más deseaba no tanto era hacer control, sino es llegar a la victoria de traslado. Ah, tú creas que tú te mandara. ¿Y por qué tú creas que te mandara? No, porque la victoria era mamá de la cárcel y tú sabes que... A nivel de buque, a nivel de... Pero hay gente que le corrían. No. Hay que no me venden por la victoria. El que no es capitaleño. El que es cobarde. Y el que es cobarde. El que es cobarde. Pues acuérdate que en la victoria había unos cucos. Sí. Acuérdate que después de Dani, después de Dani, como quiera, seguían los cucos. No, que los cucos no se acaban allá. ¿Quién estaba ahí? Por ejemplo, estaba Aquilito en esa época. No, en esa época, cuando yo llegué a la victoria allá, que vengo de los campos, allá estaba Alberto y Peculiar. A Alberto y Peculiar, que son panas, hoy en día son panistas. Porque todo eso, mi gente, ustedes lo podrán ver, lo podrán escuchar en el canal de Engie Sin Adorno. Engie Sin Adorno no bulla. Ya, un canal creado por este personaje que está aquí. Y duro, y duro, porque tú la prendes por ahí. A nivel de bacanería, de historias reales, que eso es la bacanería, historia bien contada. Entonces, Alberto es de nosotros, Alberto. Sí, Alberto es de nosotros y ya. Y tú también, yo lo sé. Claro, porque yo mismo me voy a encargar de que ustedes hagan un contenido junto. Vamos a ver si Dios lo quiere. Sí, de esto, que son tigres legendarios, full, y me tripean los dos. Lo mejor de todo esto, mi gente, es que esto viene como para contribuir. Claro. Para que los jóvenes entiendan que no es fácil. Que no vuelvan para allá. Porque la gente cree que nosotros estamos hablando para que vayan para allá, para la victoria. Sí, como una emoción. Dice, mira, Engie, un superhéroe. Va a seguir, va a seguir. Aquí no hay superhéroes. Hay muchas secuelas. Hay muchas secuelas. Sí, sí, mucha tos. Entonces, sígueme contando, llegaste a la victoria. ¿Cómo tú agarras y tú te plantas? ¿Cómo tú te plantas? No, mira, yo llego a la victoria en aquel entonces, cuando yo me hice jefe. Sí. Yo llego a la victoria y encuentro a Alberto. A mí no me quieren aceptar porque tú sabes que yo vengo de aplicar en la calle. Sí, sí. Y yo se le he aplicado a un par de seguidores de Peculiar. Sí. Porque tú sabes que ya yo hubiese estado allá en el tiempo de Dani. Sí, sí, sí. Pero en el tiempo, cuando yo llegué que me hice control, ya Dani estaba muerto. Sí, sí, sí. Tú sabes que eran épocas diferentes. Época diferente. Yo tuve cuando Dani, hasta tuve cuando la muerte de Dani también tuve allá. Tuve presente, pero yo me fui como menor. Sí, eso era de Rizol, que tú te ibas para allá. Tú y para la victoria era como irte de Rizol, siendo menor. No, después que uno aprende ya uno... ¿Tú estabas preventivo o qué? No, pues... ¿Tú estabas cantado y de todo? No, porque en ese tiempo mandaban a uno y tú sabes que al tiempo era que a uno le cantaban. Sí, a lo loco, era lo loco. Y no existía eso, de que es preventivo que es esto, ¿no? Eso las mandan los para allá. Y ya, como ir al palacio. Sí. O al felicidad. Así mismo. Una locura. Te mandaban para la victoria y después... Te fichaban y de todo y te declaraban. ¿Tú te acuerdas que aquel tiempo existían los desacatados? Los presos desacatados. Sí. Sin expediente que los mandaban. Sin expediente, yo me acuerdo. Que tuvo ahí incluido el mismo Dani 45, Alberto. Sí, sí, sí. Y un sinnúmero de ellos. ¿Y Alberto cómo se comportaba? Alberto lo respetaba mucho allá. Alberto, ya yo le he dicho en mi canal, Alberto es una de las personas que yo estimo mucho. Y para que tú veas, el que vea a Alberto normal, sí, Alberto es un varón. Porque yo tuve un aprendizaje por parte de Alberto, de su comportamiento dentro de la cárcel. Sí, tú viste. En el sistema carcelario, ¿entiendes? Tú aprendiste muchas cosas, Alberto. Sí, sí. Sí, todo así, tío. Y viste, tú tienes una humildad bacana. Verdaderamente, tú sabes. Que sí, que sí. Eso es lo que me gusta de ti, que tú eres un tigre humilde. Llevamos humildad. Que no, que yo se la doy, hay que dar. Sí, porque tú, al que hay que poner, se la se le paga. Ya, se le pone, sí. Sí, pero también al que hay que dar, se la se le paga. Hay que dar, es indiscutible. Como tú dijiste una vez, yo no tengo que ver quién me la haga. Sea chiquito, sea grande, si me la hizo, tú me entiendes, me la paga. Así me meto. ¿Me entiendes? Por el que no me la ha hecho a mí, yo soy lo más humilde. Normal. Con él, y corro con él. Y tú, todavía hay presos hoy en día, de la época tuya, que dicen, no, este tipo era un vagón, era un líder de verdad. Este tipo reformó muchísimas cosas. Yo no estoy muerto por Angie. Yo traté de hacerlo bien, Tosi, traté de hacerlo bien. Es como una parte de ti, que tú sabes que tú has hecho tu carrera, has tenido un futuro brillante, pero no te ha alejado de lo que es la humildad del tigreaje más real. Es que papá Dios está ahí, uno tiene que apegarse siempre al cristianismo y a que papá Dios existe, que el calma existe. Hay mucha gente, muchos tigres en la calle que los han matado por eso. Claro. Porque en la cárcel lo han chocado y abusan en la cárcel, cuando tienen un control, cuando tienen un lado para ellos, y después en la calle se la cobran. Así mismo, porque es que no hay un mar que no se ha cobrado. ¿Pero tú andas con tu sandanza normal? ¿Cuánto años tú tienes que no? Bueno, mira, yo tenía casi 13 años que no venía aquí al país y he recibido una bienvenida calurosa de personas de mi barrio, porque hay muchos tigres tóxicos, pero vamos al grano, tú sabes. Es que ahí tú verás cuando él venga. Sí, sí. Oiga, que llegó y le traen a tú un dulce. Sí, sí, sí. A tú un dulce. Te fue a buscar al aeropuerto y tenía ningún perfume, ¿no? Porque es el que no abusa. Así es. El que no abusa. Es así. Y es así, manito. Entonces, cuando ya tú estás controlando, que es lo que es Angie, porque sonó mucho. Sí. El control tuyo sonó. Incluso sonó como que tú fuiste que cambiaste el sistema a nivel de... Claro, claro, claro. De los barrecamas, brincaste a los chiperos. A los chiperos, sí, sí. El primero que llevó un fuerte de que la... Porque eso se dice. Así mismo, así mismo. El primero que llevó un fuerte al sistema penitenciario. O sea, había que tener coco. Pero fue por necesidad. Por necesidad. Porque a veces lo hacen mucho por bacanería, de que quieren sonar. Ah, de que tiene una cosa por tener. No, porque había un momento en que había que cambiar el sistema viejo, de abuso. Tradicional, de abuso, por un sistema nuevo. ¿Tú me sabías que tú lo agradecías? Donde nosotros, porque tú también eras un menor en ese tiempo. Oye, claro, manito. Donde nosotros los menores de ese tiempo pudiéramos tener oportunidad de llegar a la prisión y no ser maltratados, no ser violados. ¿Me entiendes? Ni que los maten. ¿Tú sabes la gente que han matado en la cárcel? Eso mismo. A mí me han matado pilas de pan en la cárcel. Tú sabes que eran tiempos de motines. Si tú te pones a ver, en el tiempo donde yo fui jefe, ¿no hubieron motines? ¿Tú sabes por qué? Porque yo supe hacer una alianza con la autoridad de tantos militares como civiles. ¿Quién estaba? ¿Estaba eso cuando esa era... ¿Quién era el director de prisión en esa época? El director de prisión era Pérez Sánchez. Pérez Sánchez, era duro. Manuel de Jesús Pérez Sánchez. Manuel de Jesús. ¿Está vivo, Manuel de Jesús? Sí, está vivo. Un saludo para él. Un saludo para Manuel de Jesús Pérez Sánchez. General en esa época. Porque cuando estaba Díaz Pérez la vaina estaba... No, ya Díaz Pérez se había ido. ¿Y Díaz Pérez está vivo también? Díaz Pérez de que falleció, supe yo, no sé. O resten pipa Díaz Pérez, que ese tipo fue un... No, la aplicó feo. Ese tipo la aplicó feo. Era guapo. Gracias a Dios no estuve en ese tiempo de Díaz Pérez. Tú no estuviste, tú no estuviste cuando estabas Díaz Pérez. Ya Díaz Pérez se había ido porque él la aplicó feo. La aplicó. Entonces, ¿qué te digo? ¿Te apoyaba la policía cuando eso? O sea, estaba contigo, ¿contribuyó con tu sistema? Contribuyó con mi sistema. ¿Por qué? Porque yo contribuí con el de ellos. Sí. ¿Tú sabes cómo contribuí? A la policía lo que le interesa es que el sistema se mantenga sin problema. Sí. Tú sabes. Que no haya motines, que no haya revuelos, que un preso no esté cortando a otro por un lado. Claro. ¿Tú me entiendes? Que no haya baja, tú sabes cómo va. Eso es lo que pasa. A la policía le conviene que las cosas pasen con tranquilidad. Claro, obvio. Y la tranquilidad yo se la brindaba. Aparte de que su par de pesos nunca se quedaba. Nunca se quedaba. ¿Me entiendes? Porque hay que decirlo. Y te buscabas heavy tú con ese almacén ahí. Sí, porque tú sabes que la cárcel de la Victoria genera mucho ingreso. Sí, sí, sí. Mi gente. Y todo es más caro. Sí, todo es más caro. Todo es más caro. Que todos esos detalles ustedes los encontrarán en el canal de Engie Sin Adorno. Engie Sin Adorno. La segunda temporada, mi gente. Que lo transmitiremos desde aquí, de esta nave espacial. No, güey. Estudio Cross. Tú tienes tu gente, manito. Yo me tiraba a tu entrevista porque era muy productiva. Incluso cuando estaba con Isaías también. Un saludo a Isaías. Sí, un saludo a Isaías el Pastor. Estaba allá para España. Que aún estemos divididos. Durán Barato. Durán Barato. Durán Medio no me den esa entrevista. Sí, sí, sí. Durán Barato. Durán Barato. Durán Barato. Durán Barato. Un hermano. Pachado también allí en España. Tú sostienes. El Pachado, un saludo para ti. Para que me de mienta eso. Es verdad que cuando a Pecolial y a Alberto ya están en libertad. Una vez tú bien que volvió la arma, llama a la policía. Para que ponga a Engie. No, no, no. Porque Pecolial no. A Alberto sí. A Alberto. En el tiempo mío. En el tiempo tuyo. Cuando yo, tú sabes, saco el arma que hago el juidero. Ellos sabían que Alberto tenía como quien dice. Tú sabes, porque a veces dicen. Toxicro, amigo de Engie. Sí. Manda llamar a Toxicro. Como lo han hecho contigo. Te mandaba llamar muchas veces. Para buscar un bajadero. Para tu buscar un bajadero. En cualquier chipero que se haga más. Tú sabes, yo mandaba a llamar a Alberto. Que estaba en libertad. Porque Alberto tenía. Hay que controlarse luego. Que se lo botan y sacaste. Y Alberto fue con Santiago y Santiago. Estamos de generales. Santiago y Santiago. Sí. Santiago y Santiago. Para ustedes, general. Sí. Fue allá. Se pararon allá en la azotea. Para tratar de domar a la fiera. Domar a esa fiera. Pero imagínate. Yo ya metido en Compros Récord. Y fue que se pasan contigo. Él sabe que tú detonaste. No tanto conmigo. Sino que el sistema que había. Ellos querían como revolver. ¿Querían hacer un motín o qué? No, el sistema que había era abusivo. ¿O derrocar del gobierno? No, no. Había un sistema abusivo. Al cual había que derrocar. Que era muy diferente a que había un gobierno derrocado. Si no. Claro. Había un gobierno surgiendo. Que era del hermano compañero. Luis Quitateni. Luis Quitateni. Luis. Un saludo a Luis también. Que es un jerarca. Cómo se me miente. Capotillo Siri. Y a Siona. A Siona. A Siona. Sus hermanos de toque mío. Sí, sí, sí. El Moreno. A Mauri. Mananao. Mananao. No, toda esa gente son de uno. Ya que esto es historia, mi gente. Claro. Aquí no hay controversia. Y es bacanería. ¿Me entiendes? Aquí no hay bacanería. Cada quien puede hacerla. Luis era un jerarca también. Sí, sí, sí. Luis. Muy respetado. Sí, muy respetado. Y lo que vi es que tú te sabes sobrellevar. Porque mira, en la calle también. ¿Y cuándo? ¿El ESL llegó después de ti? Sí. ¿El ESL llegó después de mí? ¿Tú fuiste que recibiste el ESL? Sí. Ok. Porque ustedes dicen un dúo bacano ahí. Yo recibí el ESL. Porque yo recibo el ESL. Yo no soy jefe. Yo soy un preso normal. Ah, ¿tú no vas a coger el control? No, porque lo cogimos juntos todos. Lo cogí en sí, porque el ESL también tenía su coco. Sí, sí, sí. Que el papá de Dios lo tenga en su gloria. Los hijos de él. La mamá. Todos sus familiares. Saludos para todos ellos. Saben que el muñeco era mi hermanito. Así mismo. Uy, ya. Ya en mis historias, ya vendrá la narratoria de lo que conviví con el ESL. Claro. De cómo fue. ¿Te acuerdas cuando topamos allí en Italia? Sí. En el concierto mío. Le digo ya el tosí. Mira, te vas quillao porque tú de un grupo de mujeres a la mía me le montaste. Oye, un chimoteo en la entreguillo. Es verdad, es verdad. Antes de la ISO, para que no me han vendido que... Antes de eso fue. La ISO ni existía. Ni existía, para que te aclaro. Hubo una jevita, la beba. La beba, sí, la beba. Sí, digo, por lo que... No, por lo que tú... Tú tienes un hijo con ella, ¿no? Sí, sí, una hija. Sí, digo, ese mi hermano, yo no sabía. Digo, ese hermano mío full, para que tú lo sepas. No, porque ese tiempo, tú sabes que ella andaba con unas amigas. No, andaba alterada. Eso mismo, lo mismo. Y después que ella me... Digo, pero tú no... Sí, yo era la mujer de Angie. Digo, no, pues tú no puedes ser jevita. O sea, que tú andabas aplicándola por el red y todo eso. Oh, pues tú sabes, claro, en el red. Ya, claro que sí, oye. Claro, digo, yo verdad. Pero de Angie, el cual es llano, el que... Coño, pero ese mío, mío full. Y déjame seguirte preguntando. Eliezer, jevita, se comportaba bacano ahí contigo. Eliezer fue un hermano. Un hermanito full. Tú sabes que cuando yo... El dúo, el dúo dinámico. Cuando yo toco el nombre Eliezer, no puedo evitar, tú sabes, notargia. No, yo sé que... Porque yo siempre he dicho en este mismo video, Eliezer fue mejor persona que yo. Mejor tigre que yo. Eliezer fue mejor que yo en todos los sentidos. Era una leyenda. Tú sabes que Dios me había dejado a mí en vida y a él se lo había llevado. Tú sabes, porque cada quien... Cada quien tiene un destino diferente. Un destino diferente. Esa es la palabra. Tú ves todo. Sí, yo sé, pero yo sé que ustedes, hermanito... Yo viví eso porque lo vi fuera de este país. En la victoria también cuando estaban, sonaban demasiado. Sí, nosotros subimos una buena copia, como dicen en Italia, tú sabes. Sí. Una buena pareja. Una buena pareja. Porque entre nosotros no había ese tipo de caretismo, ni de demagogia, ni de nada de eso. Ok. Hubieron cosas que sucedieron que llevaron a que hubo una división entre Eliezer y yo. Pero yo digo que eso eran vainas que eran... Se podían arreglar. Pero eran... Hacerán un par de cositas. No, sí, pero mira, fue una división donde nunca hubo rincol... ¿Cómo te digo? Un rincol así. No, que yo te mandé a hacer esto, tú me mandé a hacer aquello. Yo sabía que eso no iba a pasar. Una lejanía. Una lejanía. Simplemente. Que estaban ni que encarabocaba que yo veía el muñeco para allá. Porque tú te acuerdas la vez que estábamos en Focus con el muñeco, yo vivía montándole. Llama a Angie. Llámate a Angie ahí. ¿Tú entiendes? Porque yo soy muy de la paz. A mí me encanta la paz. Amante a la guerra. No, es que tú sabes que él y yo éramos. Y como tú sabes, tú sabes más que nadie. Y me decía, coño, que estoy quillado con Angie. Porque él decía que era que tú eres demasiado guapo, demasiado neto. No, porque... Él mató un bobo en Italia. Sí. Su sombra en todo lado. Oye, pero miles de bobo al medio para hacerlo al rico. También. ¿Me entiendes? Vamos a ser claros. Vamos a ser claros, vamos a ser claros. Le gustaba full al final. ¿Entiendes? Claro. Sí. Era financiero al topo. Era demasiado inteligente. Claro. Porque tú sabes que yo soy Angie sin adorno. No puedo venir aquí a estar donando. No, porque tú soy sin adorno, porque mira cómo... Pero un hermanito demasiado bacano, loco. Todo el mundo... ¿Qué te digo? El ESL, todavía lo lloramos. Los del género urbano. Sí, 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 sí. Pero tú... El ESL, porque llevo a Chelo Chá, a Pandel Lápiz, para allá, para por ahí hacer la paz. Y lo que se armó fue un toro, un lio más fuerte. Ya lo sabes. Un problema peor, porque... Yo estaba ahí. Su ídolo era el lápiz del ESL, hablando claro. Sí. Su ídolo era el lápiz. Sí, porque se conocían de hace muchísimo. Ya. Fue su ídolo tan grande, que fue el último que él vio. Ya lo sé. Para que te aclaro, sí. Fue un concierto del lápiz, sí, para que tú veas. Fue el último que él vio, fue a él. Dime una cosa. ¿Quién salió primero de la cárcel? Tú o el ESL? El ESL salió primero. ¿No te sentiste solo cuando...? Tú sabes qué pasa, porque yo me sentí solo del primer momento cuando nos sacaron de la victoria juntos, que fue Candeliel cuando asumió la fatura, que él limpió. Pero ¿ustedes duran ocho años controlando la victoria? Duramos como tres años, fue. ¿Tres? Sí, sí. ¿Te va a ser? Sí, no. Durán como... Pero, ¿cuánto hiciste? ¿Cuántos años tú hiciste? Yo hice 16 y tres meses. ¡Chiche, recorcholi, vamos! ¡Recorcholi! ¿Tú estabas con mis hijos? Sí. Es que te tiras y todo, siempre así. Sí, sí. Pero, ¿se dice en la calle que fue en ocho años? No, 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 no. Duramos tres años, fue. Que no es fácil, también tres años son tres. Claro. Poder con todo eso, manito, porque tú tienes que saber que es un mundo del incursal que hay. Que ahí es que están los delincuentes. Lo que sucede es que tú sabes que yo, a diferencia de otro personaje, tuve, vamos a poner, digo yo, el privilegio de ser control de otras cárceles. ¿Tú me entiendes? Y sabían que tú el sistema lo ponías bacano. Eso es lo que te digo, hasta me la daban cuando yo llegaba. Porque aparte, nada más no es rabia, señor. Es que es inteligencia. Inteligencia. Sí, tú también, yo veía que tú también te manejabas mucho con inteligencia. No, porque yo vengo con un top 10 dentro de mi canal. De 10 tigres. Un top 10. De 10 tigres de rabia que no eran inteligentes. Ah, sí. Que por eso fallecieron. Por eso fallecieron. 10 tigres, un top 10 de 10 personajes que fueron rabiosos, rabiosos, pero sin mente. Y 10 que sí tuvieron mente, pero que no eran rabiosos. Oye, qué baila. Y a veces llevas más lejos, conseguías más dinero. Tanto vivo. Y tú faturabas heavy allá en la victoria, heavy. Se faturaba todo, se faturaba. ¿Se podía hacer rico así siendo un control de la victoria? Sí, sí, sí. Yo me hice rico esa vez. Oye. Vamos a decir, aunque no tengan nada. No vayan juntos a querer caer presos y que para hacer controles. No. Para hacer controles. Un saludo a Capelá. Capelá, Capeldo. No, Buya, Capeldo, como tú lo dices. Y a todos esos tigres que están haciendo tiempo en la nevera, pero son tigres de verdad. Así, un saludo para todos ustedes. Estos mensajes, estas vivencias, vienen para todos ustedes. Para que reconozcan que si están todavía viviendo dentro de la prisión, cuando salgan, busquen otra cosa que hacer. Claro. Porque esto no funciona. Martín, tú no sabes Martín también. Sí, Martín, Martín, sí. Martín. Un saludo para ti, Martín. Durísimo. Los Derechos Humanos. El B también, que está viendo esto. Franklin El B. Toda esa gente. Todos esos seguidores. El Año, mi escuela. Esmalense para allá, para Engie sin Adorno. Claro. Engie sin Adorno, no. Claro. Venimos chuki, chuki. Ya lo saben, con nuevos contenidos. Una nueva temporada. Vamos a darle para adelante. ¿Y Eliezer cuánto hizo? Como ocho, diez o nueve años. Sí, más o menos. Ustedes juntos. Y entonces después, cuando tú saliste de la victoria, hermano. Digo, tú viajaste de una vez. Sí, yo viajé de una vez. Porque Eliezer, como te digo, tú sabes. Eliezer. Sí, sí. Eliezer. No, no, yo era su hermano. Ustedes tenían más de 20 años de amistad. Sí. Más de 20 años. Yo era su hermano. Cuando yo lo vi a ustedes en España, allí en Italia, yo sentí una bacanera. Digo, diablo, estos son amigos de verdad. Hermano, hermano, brother, hermano. Junto en la victoria. Y lo veo junto para acá. Y de todo, digo yo, coño, pero es verdad que son el que es para toda la vida. Sí, hermano, hermano. Y yo traigo muchos mensajes dentro de mi canal. Mensajes que van a edificar muchas cosas y van a aclarar muchas cosas también. Claro, que hay gente que creen que ustedes estaban mal chipeados cuando Eliezer fallece. Yo que soy, era de los dos, yo sabía que ustedes no. Nosotros estábamos alejados, distanciados, porque es como se dice, todo el mundo conocía a Eliezer en cuanto a la finanza, ¿entiendes? Entonces mucha gente dice, coño, pero ¿por qué no tenía nada? No tenía lo que Eliezer tenía, si estaban juntos. Entonces póngase a pensar que algo pasó, algo sucedió, ¿entiendes? Y además, ¿qué te digo? Eliezer, y mira, él se vea convertido como un empresario, él tenía como varios salones allí en Estados Unidos. Y yo nunca le digo, Eliezer era mi hermano, yo a Eliezer nunca le celaba nada. La gente, todo el mundo que me conoce a mí sabe que yo no soy un tipo de que, a mí no me gusta ni la prenda. No, se ve, se ve porque tú podías tener de todo. Yo tenía alterado para ir a Italia, que tú podías tener de todo. Para que tú sepas. Ah, pero Eliezer iba a la joyería conmigo en Italia. Tú sabes que tú eres un tigre, oye. Y Eliezer se hace una prenda grandota y, claro, ¿y qué tú quieres? Suelta eso. Normal. A ti siempre te... Porque la prenda la hago yo, la prenda no me va hacia mí. Claro, verdad. ¿Entiendes? Yo siento que tú siempre, siempre has querido estar así, bajo perfil normal, chile. Sí, normal, así, humildemente. Sí, un tigre humildón. Y oye, hay muchas clases de tigre. Porque el que te ve a ti, cualquiera te quiere comer con yuki, de esto, que te ve y que es normalito. Y se confunde este chiquitico. Es el bobo. Normalito. Por eso es que hay que aprender a respetar. Por ejemplo, tú ves Eladio, lo ves a una gente normal. Ve a Aquiles, lo ves a Aquiles. Sí, un saludo para Aquilito, para Eladio. A Alberto. Eladio al mono, para Alberto. Tú entiendes, tú lo ves y es normal. Y son tigres que son picantes de verdad. Claro, claro, claro. Tú entiendes, entonces al final, al final, y son gente respetuosa y bacana. No, que uno lo conoce, le sabe sus raíces. Y en bacanería saben hablar, saben empezar. Tú entiendes, porque mira a Alberto, el que ve a Alberto, y Alberto tiene mucho, ¿qué te digo?, contribuye mucho con arreglar el sistema penitenciario. Sí, que Alberto lo hace. Son personas que tienen un sacrificio hacia las cosas que son buenas, tú sabes. Esas fueron vivencias, lo vivieron, entonces quieren que muchos jóvenes de ahora no pasen por lo que... No, porque tú sabes que hay un decir dentro de la población más opone que critica, que cuando uno emprende un proyecto, siempre piensan en la ganancia. Sí. Pero no piensan en el sacrificio. En el sacrificio, claro. Y hay un sacrificio en cada proyecto. Obvio, mi hermano. Pero hasta esto, mira, cuando tú me hablaste del proyecto, que yo también vi a Petit bregando con esos albertos, el contenido. Más, brother, ustedes tienen un público masivo. Sí, sí. Pero bien grande y enganchan ese contenido heavy. Porque el que es tigre de esa época, yo estoy viendo también el que... También el patriarca lo está haciendo. El patriarca, sí. También yo me lo tiro a cada rato. Un saludo para el patriarca, Juan La Pila. Patriarca, Juan La Pila. Mi gente, yo estoy aquí en RD, acabo de llegar. Vamos a darle para adelante. Chulo yey, yo también. Chulo wey, chulo wey. Chulo wey, todo el mundo tiene Luis Peralta. Sí. Todito. Contenido urbano, lo han hecho bien. Yo los felicito por... Incluso esperen una entrevista con Luis Peralta. Sí, sí, sí. Hay muchos detalles. Esperen, esperen, que esto está por ahí. Ese contenido es bacano, porque llega lo que pasa. Todo el mundo sabe que ustedes no están hablando mierda. No. Todo el mundo sabe que de verdad es. Entonces, cuando lo está contando el actor... El actor viviente. Viviente. Porque venimos con una serie durísima. Sí. Que vamos a hacer ese proyecto durísimo. La serie... Yo te voy a hacer una canción primero. Y a mí no me gusta hacerle canciones de que amigos míos que están vivos. Ya, no vamos a hacer la que Dios permitió. Fue porque Dios quiere que sea así. Pero ya tú eres un tigre. Que ya tú te reivindicaste. Ya tú estás... La sociedad te dijo que sí. Porque acuérdate que ya ese mundo es un pasado que ya no le va a afectar a nadie. Incluso con lo que tú chocaste en esa época, tienen que entender que ya es todo tu contenido. Sí, todo tu contenido. Que si ellos lo pueden hacer también, que se engañen a ese mundo. Sí. Y hasta que me tiren. Y de todo, porque hay gente que no puede. A veces no tienen los recursos para hacerlo. Pero sus historias bien contadas pueden gustar. Puede gustar, sí. Porque eso tiene un público grandísimo. Enorme. Enorme. De todos los países. Que yo veo que en los comentarios de Angie Sin Adorno... Sí, ahí están de todos los países, de todos los países. Y ahí están de todos los países. Te tiran hasta de Colombia. Mierda, que soy perántico tuyo. Tú entiendes. Entonces, yo, inteligente que soy, y soy amante a los números, yo dije, coño, se le puede sacar eso, de verdad. Y yo sé que ahora, el canal tuyo, en la segunda temporada... No ven crecimiento, eso ahora explota. Claro, mi rey. Sí. Porque acuérdate que tú tienes los conocimientos, tienes el desenvolvimiento, que importa mucho eso. Porque yo pensé que a lo primero tú no ibas a dar con el replanteo, porque yo, coño, que Angie nunca ha estado en programa ni nada. Y cuando yo vi que hice ahí, y tú, se unían y di una vez, digo, ah, pero tú tienes eso como uno. Son rulas. Que también hice ahí, sigue haciendo su contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, discúlpame, le voy a mandar un saludo a mis seguidores que han tenido esa gran paciencia conmigo, con Angie Sin Adorno. Tú sabes, de esperarme, ya estoy aquí, mi gente. Vamos a darle para adelante. Ya el tipo viene, vamos a hacer un contenido sin parar. Sí, 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 ya venimos con Dios por delante a darle para adelante. Y suscríbanse al canal de Angie, Angie Sin Adorno, que eso ustedes van a ver todas las historias. Y vamos a traer a los tigres, heavy. Los tigres bacanos que la han vivido. Claro, para que la cuenten ahí. Para que hagamos una especie de tertulia. Sí, porque tú haces. Un cara a cara. Una tertulia en bacanería. Y los heavy es que ese tipo de contenido va a traer hasta mucha paz. En tigres que todavía hay rincores. Sí, porque hay rincores, hay cepinitas. Yo mismo. Claro. Hay cepinitas, hay cepinitas. Uno mismo le saca todo cepinitas porque acá al final del día, eso como en la película. Y al mismo Piti Mencina, lo invito a que hay de secar a cara. Entonces le damos un contenido para el canal de él y un contenido para el túnel. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Porque todo el mundo sabe que ya tu contenido es relevante. Es así. Te traemos a sujeto, que sujeto es su versión. Papañero. 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 Tú eres agente, manito. No, ya ustedes saben, Angie. Tú sabes que esto es una introducción. Claro, claro, claro. Porque al final del día la gente tenía que darse cuenta que ya tú estás en RD. Sí, sí, estoy aquí. Y tú vienes picante a nivel de contenido, en bacanería y con muchas colaboraciones duras. Así mismo. Esos son los proyectos. Si Dios lo permite. Y estamos agradecidos porque al final del día lo que tú viviste, nada más tú lo sabes. Y lo voy a contar. Sí. El corazón de Uyama nada más la conoce el cuchillo. Y ese cuchillo es muy interesante de que tú cuentes tu historia para que muchas personas que hoy en día están en ese sistema penitenciario. Aprendan de eso. Aprendan de eso. Porque tú sabes que las cárceles han cambiado mucho. Claro, claro. Porque las personas existían de que los azulitos. No, no, no. Eso no existía. ¿Tú entiendes? Pero todavía ahí se aplica porque yo oigo que todavía hay muchos tigres. No, no, que sigue. Sigue erróneo. Un saludo a Carlos Pelote y a todos también. Carlos. Saludo para ti, hermano mío. Yembaní. ¿Qué te digo? Dicen que las cárceles de aquí no arreglan a nadie, pero tú aprendes muchas cosas. Claro, que arreglan, arreglan, mi gente, arreglan. Al que quiere. Al que quiere. Lo único que a veces hay sistemas penitenciarios que te benefician en vez de te retarte. Así mismo. Si tú eres tigre de verdad, o tú te plantas, o a ti te copian, porque esa es otra. Una cosa es que tú seas tigre y otra cosa es que te copian cuando no te quieran copiar. Así es, así es. ¿Me entiendes? Ahora, si no te quieren copiar, tú la aplicas para que te copien. Para que te copien. Para que te copien. De que ven que tú ya eres de todo. De que ven que tú eres de lo que la aplicas, cuando no te copian, ya te vas a copiar siempre. Ya te vas a copiar, que es el sistema. No, manito, entonces a la gente le digo que esperen, porque esta entrevista es una introducción. Sí. Pero ya ustedes saben, la gente de Engie, sin adorno, manténganse activos. Que ya desde el lunes empezamos a dar contenido. Vamos para allá. Ay.